El árbitro considera que el futbolista que recentra la pelota con la cabeza, que es el número 14, está habilitado. Está en la misma línea Bruno Enrique, entonces el gol sería válido. Aquí lo vamos a ver. Son estos que saltan. Pero mire al otro. Mírenlos aquí. Cuando saltan, patea y está habilitado el 14. El 14 nomás. El 14 sí. Bruno Enrique está adelantado, pero la pelota no le fue para él. Le viene a Bruno Enrique en la segunda...